¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, lunes, lunes de famoso, lunes de talento, la música, la verdad es que tenemos un gran día de hoy, señores y señores, nuestro amigo Claudio Yarto, ¿Cómo estás, mi querido Claudio? Pues muy contento de saludarlos, buenas tardes a toda la banda, y bueno, pues aquí andamos, este, echándole ganas con esta pandemia que a todos les ha dado en la cabeza. Duro, ¿Verdad? Duro, ya la cabeza, sí, exactamente. Qué buena voz tienes, mi hermano. Mi compañero, señor Leo del Arte. Hola, ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes, mi querido Yarto, ¿Cómo estás? Bienvenido a los sobrevivientes de una radio, mi hermano. Ya te esperábamos hace mucho tiempo. Eso era todo, nada más era que nos conectáramos, pero ya estamos aquí online para toda tu banda. Gracias, gracias, mi querido Yarto. Oye, te decía que qué buena voz tienes. Yo sé que has hecho doblaje, yo sé que has hecho muchas cosas interesantes, por supuesto, aparte de, de cantar y calor y todo esto que todo el mundo sabemos, pero ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás platicando que vas a lanzar ya un disco? Este, de hecho vamos a lanzar una disquera digital, todos los artistas se han puesto en sinergia, los productores, los que hacen video, hasta los que tenemos estudios para streaming, pues no nos quedó otra más que juntarnos y al resultado. Entonces, en este tenor, pues tenemos ahorita dos foros en México, uno VIP.mx y el otro el de Quarry, para hacer estas sinergias, ¿Verdad? Para hacer streamings, que podamos producir unos espectáculos decentes para la red, no nada más hacer tu concierto desde la casa, que no los ayuda. Entonces, este, es mejor tener este, esto. Entonces, toda la banda se ha unido. O sea, sí sacamos costos de lo que va costando cada cosa, pero, este, solamente se cubren las necesidades ya con el resultado final del streaming cobrado. Pero, te digo, es muchísimo más fácil poder, este, tener contenido de calidad para la parte artística, ¿No? Porque, pues, sabes que hay otro tipo de contenido para la parte artística. Si estamos cuidando esa parte, haciendo las cosas, pues, en foro, editado y con un producto de calidad para que la gente, pues, pueda verte de una manera, pues, como estamos ahorita en sana distancia, la industria artística, en la parte musical, que técnicamente vivíamos del show, pues, se acabó, ¿Verdad? Sí, sí. Se acabó el presencial. Esperemos, ahorita ya hay varios estados en los que ya están permitiendo tocadas, de hecho, tengo dos tocadas, pero son por el tipo de semáforo que tienen las, las ciudades. Muy bien. Oye, no, pues, es que está espléndido ahorita todos los que están en el mundo del espectáculo, del show, se están adaptando a las nuevas tecnologías, y qué bueno que ustedes aprovecharon, no solamente para el tema de las redes sociales, sino ya hasta para montar una plataforma, se le podría decir, ¿No? Entonces, es una... Sí, de hecho, este, estamos trabajando en una plataforma que se va a llamar GEA.network, que es como una OTT, una OTT es un servidor como el que utiliza Netflix para los diversos contenidos y que haya muchos simultáneos. Esta es una OTT de negocio, de todo tipo, ¿No? Entonces, en la parte musical, pues, también por ahí vamos a empezar a vender la música, vender las camisetas, todo lo que lleve a la parte artística, este, hacer conciertos en experiencia, ¿No? Para, no nada más que sea así como con la cámara y eso, entonces podemos hacer, estamos haciendo experiencias, estamos haciendo ese tema ahí. Y en la parte de negocios, pues, de los otros, bueno, son empresarios de hace mucho tiempo que trabajó haciendo cosas para, de todo tipo, alcantarillado, alumbrado, señalización, rostro, escuela, plaza pública, tricapa, plisado, termo, sellado. Hasta rapeado nos lo dice. Hasta rapeado queda esa jugada, ¿No? Entonces, bueno, pues, en la parte artística, lo que sucedió es que, como no pudimos salir, lo que hicimos es contenido, empezamos a hacer mucho contenido, mucha música, tengo más de 100 canciones, con más de 15, 20 artistas que ya están listos con nosotros para ir saliendo track por track. Queremos sacar una vez más a la banda Caló, pero ya a través de otro sistema que se llama ADA, que es una empresa de distribución, ya no tanto como contrato de disquera, donde tienes el dueño de tu jugada. Entonces, ya empieza la era de la distribución una vez más, ¿No? digital, donde ya no necesites una disquera, este, master, como un Sony, un Warner, o algo, ¿No? Que no te metes en ese tipo de contratos. Eso es una, esa es una opción, esa es una opción que dan las propias disqueras, ¿No? Esta es una opción de Warner, pero no te estás firmando con Warner, tú eres el responsable de tu contenido, tú dices que es lo que tú quieres lanzar, y ellos se encargan ya de distribuir las estrategias, las hacemos digitales, con Gia Network, el maestro Jorge Montaño, que es espectacular, identificamos comunidades, hacemos engagement, y llegamos a usuario final. No te queda otra, ¿No? Sí, entonces. Está bastante interesante. No dejes que el tiempo te rebase, pues hay que andar en esa, padrino. Claro. En lugar de lamentarme, decido ponerme a trabajar, porque la única persona que se podría interponer en mi camino soy yo, lamentándome de una situación extraordinaria, ¿Verdad? Y en lugar de eso, en lugar de tomarlo una parte, de sí nos aislaron, sí nos quitaron, pero yo creo que tiene regreso, ¿No? Porque ya traigo dos horas de música nueva inédita, o sea, traigo muchas cosas para salir ahora que se pueda. Entonces, primeramente lo haremos por lo digital, que es por donde está caminando todo, en este momento, ¿Verdad? La pandemia adelanta toda esta tecnología para que la gente se pusiera, ¿No? O sea, esto iba a suceder en siete, diez años, lo que está sucediendo ahora con las redes, con este, con este fervor. Este, y la pandemia nos adelantó diez años, estamos en el 2030, para que me entiendan, en la parte de la tecnología, es verdad. Estamos diez años a, 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 ¿Por qué? Porque ahora el que no se haga digital, se va a morir. Así es. Exactamente. Es cierto. Oye, oye, me quiero ya, te quería yo comentar, tú empezaste desde chavito, desde los trece años, todos sabemos, DJ, rapero, de hecho, eres nuestro rapero, el primero y el mero, mero. Muchas gracias, padrino. Sí, mire, empezamos en la discoteca, y técnicamente, el rap yo lo empecé a ejecutar como hasta, hasta 1983, ¿no? Hace treinta y ocho años. Nada más. Yo, este, porque tuve la suerte de ver a un DJ que llegó a la discoteca, yo trabajaba, que se llama Kid Frost, que él tiene un sencillo espectacular que se llama This is for the Raza, pero ese chavo tenía dieciséis años en ese momento, cinco años después los dos sacamos, él sacó This is for the Raza y yo saqué calor. Ese chavillo fue el que a mí me inspiró para hacer scratch, para hacer, para hacer un rap, y ahí fue como empezamos en la cabina. Soy, trabajo en la cabina desde los quince años, desde disc gato, o sea, tráete las cubas, cierra la puerta, tráete a la chava, este, ponte las calmaditas y mueve las luces mientras tocan la bueno, desde ahí. Entonces, estuve muy buenos, tuve muy buenos maestros, Fer Siniestra, Héctor Farra, Jaime Plata, Pepe Vargas, Luis Ortega, Fredo Ramírez, o sea, mucha banda que me ha enseñado mis rangos, con las que hemos trabajado, y bueno, desde entonces estamos en eso, además de pegarle a la guitarra y al piano. Esa parte todavía no la conoce la banda, pero pues todas mis rolas las saco en la lira y en el piano, y yo creo que ahora que ya no pueda bailar, ahora sí voy a tocar el piano. Ay, vámonos. Oye, y vas, este nuevo disco que vas a sacar, me imagino que vas a producir otra vez, Calo, como estabas diciendo, ¿va a ser la misma onda rapera o va a ser algo más? No, nosotros, yo estoy haciendo, mira, yo quiero, tuvimos una gira con un show que se llamó Noventas Pop Tour. Noventas Pop Tour tuvo muchísimo éxito con los chavos, y lo más sorprendente es que decían que qué padre el grupo nuevo caló los chavos. Yo les decía, ay, mijito, ay, qué chichón, un grupo nuevo. Y este, y resulta que ese Noventas Pop Tour, ¿verdad? Todas las rolas eran de 123 beats para arriba. O si no era balada. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, menos formas de amor, ¿no? Que era, es en un beat de 95 beats. Pero todas esas canciones eran de 123, 127, y le gustaron a los chavillos. O sea, nosotros llenamos a donde íbamos. O sea, nuestro promedio de, en general, en 127 fechas, fue el 89% de las localidades vendidas. ¿No? Entonces, este, yo siempre dije, pues, yo quiero hacer el nuevo pop en español, pero si yo saco un nuevo pop en español, ¿verdad? No puedo ser urbano, no puedo ser reggaetón, no puedo ser esto, ¿no? En la parte personal, ¿no? Porque como disquera, sí, traigo urbano, traigo a Heredia, traigo una bandota para hacer eso. Pero para lo mío, yo dije, pues, voy a regresar al beat que traje a México hace 31 años, que es el House. Y entonces, pues, técnicamente mi disco, o el sello que lo voy a sacar, se llama Noventas Hero. O sea, es noventero, con sonido 2021, pero con ese toque de piano, y una letra bonita para la dama, ¿verdad? En lugar de decirle, bájate para acá, súbete para allá. Me van a decir viejo cochino, y yo, mamacita, vente de baraca, que muévelo por aquí. No, no puedo ser. Oye, ¿qué diferencia hay, qué diferencia hay entre, entre tu género, y lo que escuchamos ahora, que estás diciendo precisamente? El beat, pues, la velocidad del beat, ¿no? Nada más. El reggaetón ese. Me refiero a las letras, mi querido Yarto, las letras. Ah, no, pues al fin y el tiempo, mira, es que hay una diferencia, ¿no? El perreo, que es ultra agresivo, para las mujeres, ¿no? El reggaetón, que son baladas padrísimas también. O sea, si tú las haces esas rolas baladas, quedan increíbles. Si las haces en dance, quedan increíbles. Las métricas, las letras, están padres. La diferencia es, técnicamente, el beat, y que no insultamos un poco a nadie. No insultamos ni un poco a nadie, ¿no? O sea, un poco más de literatura, más literatura, más letra, ¿verdad? Un poco más de poesías átonas, o tratar de hacer comparaciones con el maestro Neruda. O sea, regresar a las cosas que realmente, pues, podrían ser nuevas para los jóvenes, ¿verdad? Aunque ya sabemos que, pues, no hay nada nuevo. Porque a mí me dicen que es reggaetón, pero pues ahí está, el mami que estás bien buena. Ahí está el pato. Que fue de los inicios, ¿no? Desde los noventas, cantaban en ese beat, ¿no? Entonces, te digo, la diferencia si es el beat, si es la forma de la instrumentación, ¿verdad? Porque ahora son muchos más electrónicos, muchos más loops. Aquí lo que estamos utilizando son pianos clásicos, violines, trompeta, guitarra, pues, canciones que se puedan oír, este, sin problema ahí, al lado de tu abuelita, y el niño. Para toda la familia. Mi querido Claudio, ¿te consideras un hombre adelantado en la música desde que tú iniciaste? Nada más me puse atento, padrino, porque yo he estado muy claro en lo que me gusta, ¿no? Yo soy DJ, tengo 42 años trabajando en una cabina o tocando en mis tocadas personales, y nos damos cuenta, ¿no? De lo que está sucediendo con los productores nuevos, y entonces, en aquel tiempo, pues, tampoco era nuevo. O sea, lo que pasa es que en español, no, mira, para tú hacer salsa, tienes que sentir la salsa, y tocarla, y te sale a toda la salsa. Entonces, en ese momento, pues, nadie traía el swing de hacer rap, ni house, ni nada, porque nosotros estábamos metidos en, por ejemplo, en Cancún antes, tres años antes de Caló, oyendo el house más underground, y los raperos con house, que eran los que pasaban, pero, pues, que no eran canciones que sonaran en el radio, además, tampoco estaba la comunicación como está ahora, ¿no? Claro. Entonces, era, este, no había esa posibilidad, ahorita ya, pues, cualquier chavito, ya sabe lo que es un trap, y lo que es un hip hop, y lo que es un, si me explico, pero antes, solamente los DJs eran los que los traían, y técnicamente entré, ¿verdad? Porque, pues, nadie lo estaba haciendo, nadie lo estaba haciendo, porque nadie se estaba aventando, era más difícil conectar una disquera, era un tema, este, era, era, era mucho más rollo de lo que ahora sucede, ahora ya todos podemos ser independientes, todas las plataformas están abiertas para que tú subas tu contenido, este, hay deals muy buenos de distribución, entonces, en aquel tiempo, ¿verdad? Pues, el único que andaba rapeando era yo, porque yo empecé a rapear en el 83, gracias a que vi a este muchacho, siete años después, es cuando logro hacer calor. Oye, ¿vas a regresar con calor, también con, con María, con María Caruma, y con Maya? Es María, Maya, 11, y Gerardo, ya el señor Castillo no trabaja con nosotros, que es el original bailarín, el, el que bailaba las coreografías con Gerardo, ahora es su hermano, que también desde niñito, pues, este, conoce las canciones, las rolas, y no había otro sustituto mejor, que alguien que es de la familia, ¿no? Entonces, no hicimos ninguna audición para nadie, eso, o sea, nosotros estábamos completos siempre. Entonces, el tema ahí, este, como te digo, sí voy a sacar como, como Caló, pero voy a sacar como Claudio, también, ¿no? Lista. O sea, pero va a ser como el, el mismo género musical, Caló, Claudio, ¿qué diferencia hay? No, mira, yo tengo canciones hechas, y ahí, tengo cuatro urbanas, ¿no? Que están muy bonitas, las letras, están padres las letras, las melodías, tengo urbanas, tengo en 110 bits, ¿verdad? También con duetos, tengo en 123 bits, 126 bits, el máximo, y la verdad que estamos, este, queriendo aprovechar, ¿no? El otro día me dijeron, oiga, señor Yarton, ¿y usted cuándo se dio cuenta que podía triunfar en la música? Y le dije, hoy, de a de veras, ¿no? Entonces, ahorita ese es en el tenor en el que andamos, andamos produciendo, los chavos vienen, yo he hecho muchas, muchas entrevistas, donde le digo a la banda, mándeme su track, y aquí le metemos la letra, y se la cantamos para apoyarlo, y pues, han llegado, entonces, la gente que se anime, que crea que tiene algo ahí bueno para ofrecer, este, pues, aviéntelo, quien quita, le echamos la vocecita, y nos vamos al resultado, que ese es el business, ¿verdad? Porque, pues, al final de tiempo, si alguien me dice, oye, te voy a cobrar tanto por este track, le digo, pues, ¿cuánto te voy a cobrar yo? Si yo tengo estos discos de oro ya. Entonces, si nos vamos a poner a cobrar, pues, no te va a alcanzar. Entonces, vámonos a hacerlo, a resultado. Usted pone lo suyo, yo pongo lo mío, y vámonos. Claro, claro, así debe de ser. Además, aparte, si el negocio ahora, mi clube ya harto. No hay de otra, mira, negocio que no es beneficio, beneficio, se va al orificio. Claro, y aparte, las fórmulas que tú estás platicando, ¿no? Las fórmulas viejas ya están en el pasado, ya no es la manera de hacer discos, ya no es la manera de esas inversiones brutales, ya no está esto de que tienes que entrar a la payola con las radiodifusoras. Aunque todavía, verdad, pues, ya no se vende como payola, se vende como un servicio de publicidad para un producto, como lo fuera una licuadora, tu producto es un disco. Entonces, mira, siempre lo manejo, yo siempre dije, ¿por qué no lo vendes así, güey? Pues, en lugar de que digan que te estás robando el dinero, si yo voy a poner mi canción en tu estación, pues, le dices, ¿cuánto cuesta un anuncio? Fíjese, de 30 segundos. Su rola dura 10, 3 minutos, o sea, son 10 anuncios. Claro. Ese, pero siempre lo manejaron por debajo del agua, siempre lo manejaron escondidos, entonces, bajo cielo y tierra no hay nada escondido, padre. La verdad, al final siempre sale, por eso dicen, no haga cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Al final del tiempo, ellos estaban en el derecho, la radio, ¿verdad? Y los medios de comunicación, si me llega una licuadora, pues, yo le voy a cobrar tanto por los 20 segunditos, ¿verdad? Claro. Si me llega un disco, ¿verdad? Una música, pues, para que no sea payorle y te doy factura, ¿verdad? Para que no sucediera eso. Al final del tiempo, si tú quieres ahorita, hoy lanzar una canción en México, vale 1.200.000 baros, para pagar esos tiempos, sin decirle española. Pero prefiero trabajar, pero ahora, bueno, pues te digo, la pandemia delante, lo del internet, y bueno, ahí ya, ya empieza a, pues también a repercutirle a la radio, ¿verdad? Porque pues ahora toda la banda, el, puro internet. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, la mayoría está metida en las redes sociales, en el internet, en el streaming, y todo, ¿no? Porque además, y además porque es la única forma de poder, te poner en contacto, estando en este numerito, entonces, tiene, se modifica, y ya las disqueras, pues ya, ya no te firman por un LP, ya no, antes te firman por un LP, ¿no? Bueno, al principio, al principio 3, 5, ahorita te firman por track, y está mejor, porque, si tú no caminas con una disquera, con tu track, pues te puedes ir con otro track, a otra disquera, a ver quién es el que encontró la formulita para ti. Claro, y es menos compromiso para la gente, ¿no? Aunque hay gente que todavía le gusta firmar por 5 años, y bueno, yo les digo que Dios los bendiga. Oye, todo ese tiempo, me quedo ya harto que te perdimos la pista, que ya no te vimos produciendo música, ¿qué estuviste haciendo? Este, yo tengo una página de negocios, si quieren entrar luego, bizlinkmexico.com. Ok. Yo me dedico, desde hace 18 años, a hacer conexiones de negocio entre empresa, no es un lobbying, soy un socio estratégico de las empresas, y ahí yo lo que, yo conozco a las dos partes, y yo soy un traductor del español al español. La gente luego no se entiende, entonces, a ver, dígale a ese hijo de su bici madre, que si no me cumple con el contrato. El licenciado, recuerda que si no cumplimos en tiempo y forma, podemos entrar en una penalización. Ya le ropa de madre, podemos entrar con abogados, ¿Sí me explico? ¿Cómo te he ido con eso? ¿Te he ido bien? Vivos, seguimos vivos, Fadero. Muy bien. Otra cosa que estoy haciendo, es un trabajo social. Estoy haciendo un documental, que se llama Presunto Muerto, ¿no? Así como el presunto culpable, que cambió las leyes. Presunto culpable. Pero este es presunto muerto, porque estoy recogiendo muchachos de la calle, para sacar los licenciados, de una clínica de rehabilitación. Qué bueno, qué padre. Pero nosotros estamos trabajando con Casa Alma en Tijuana, con Narconon en Villa Victoria, Estado de México, con Libérate, que es el líder de este proyecto que tiene conmigo, que nos rompió a los jugados, y un regalo de Dios en San Juan del Río, que tiene cuatro clínicas, y vamos a decirles a los chavos, que si se sienten mal por estar ahí, yo ya también estuve ahí sentado, y les vengo a decir que sí se puede, y que sí podemos regresar a una vida activa y productiva, ¿No? ¿Verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo llevas tú, mi querido Yarto? ¿Cuánto tiempo llevas ya? Dieciocho años, padrino, sí, con recaídas algunas veces, pero el tema aquí es que la adicción es tan solo, o sea, que tú tomes alcohol o te tomes algo para cambiar tu realidad, tan solo es el síntoma de una enfermedad emocional. Entonces, muchas veces tienes que recapacitar, y no es un ejercicio fácil, y este sería técnicamente, en el programa de Alcohólicos Anónimos, es lo que estoy haciendo, un paso doce, que es dar el servicio para salvarte tu cama. Sí, entonces de ahí te inspiras, de ahí sale todo esto, lo que tú estás haciendo finalmente. Claro que sí, ¿verdad? Porque la verdad que caes en las garras de ese pedo, güey, y no crees que te puedas enfermar, y la enfermedad es como un foco, güey, o sea, como que como un foco, pues, tú puedes ser un bebedor de esos de sociales, y no tienes pedo, o eres de esos bebedores fuertes, que cuando le dicen, oye, me cabrón, te vas a morir de un, del hígado, o si no te van a correr de tu trabajo, o que tu vieja te va a dejar, le paran de chupar sin problema, y nosotros decimos, ¿verdad? Pues llega el trago, la sustancia que se metan, como una ruleta rusa, y se prende como un foco, güey, pero ni cuenta te das, y de repente, güey, solamente un rayo de, solamente un rayo de esa pendejador, de tu poder superior, te puede tomar conciencia, porque esta ayuda es bien difícil de dar, no es muy difícil de dar, mira, cuando uno ofrece la ayuda, no te la agarran, entonces desafortunadamente, el adicto tiene que llegar hasta grados, de ya pedirle ayuda, porque, le entró un segundo de sobriedad, y ya vio el cagadero que hizo, y ahí piden la ayuda, pero si tú ves a un güey, si tú ves a un güey, que le dices, no, cabrón, párale, te voy a llevar, y te voy a ayudar, ¿qué crees que va a hacer? Te vas a decir, ay, nos vemos. Claro. Entonces, solamente la gente que pide la ayuda, se le brinda. Muy bien. Y es muchísimo más fácil cotorrear con ellos, te digo, ya llevo haciendo este trabajo, casi un año, y vamos a sacar este documental, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver si podemos hacer una reformita ahí en el Congreso, para que los pinches anexos, a los que meten acá del gobierno, ¿verdad? No me salgan más resentidos, porque tengo testimonios que me dicen los chavos, oye, güey, no mames, prefiero el reclusorio que aquí. Entonces salen resentidos. Exacto. Espérame tantito, espérame. Adelante. Oye, 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 Marito, esto que dice, pues sí es cierto, ¿eh? Yo también he conocido personas que, igual, de la misma manera, salen de estos, este, centros de rehabilitación, y salen peor en el tema de, del estado anémico, ¿no? Mira, luego mucha gente me dice, oye, pero esas clínicas a las que tú estás yendo, pues ahí cobran. Digo, sí, güey, este, lo que te gastabas en una peda aquí cuesta un mes, ¿no? Entonces, este, técnicamente, ¿verdad? Pues es poner en prioridad a su vida, o, o seguir en esa madre, porque ahí, el camino siempre es para abajo, ahí no hay para arriba. Cuando la gente le para, es como poner, le para tantito, es como ponerle una pinche pausita, ¿verdad? a tu vida, en la parte esa, pero si pasa un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, de repente dice, a ver, ya estoy bien, me voy a dar otro, hace cuenta que le quitó la pausa, y va a empezar su adicción, en donde la dejó. Entonces, el, el deterioro es muchísimo más rápido, más en la, en la recaída, ¿no? Claro, oye, pero hay, hay fecha, para cuándo puede salir este documental, o se está trabajando todavía. lo estamos, documental son de, de un añito, porque, lo estamos sacando del hoyo, para sacarlo licenciado, ¿no? Y no nada más con, no nada más con técnicas de choro, como lo hace AA, utilicemos más técnicas, AA, te recuerda todos los días, ¿verdad? de que tienes una enfermedad, y que tienes que cuidar, y que solo por hoy aguantes, pero el adicto te dice, solo por un minuto, papá, no aguanto, ni un minuto, güey, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas, ¿verdad? para calmar el estrés, como los transcraniales, las realidades virtuales, hay hasta implante, y hay un implante, que te pones, güey, para que ya no tengas ganas, de drogarte, o de tomar alcohol, o de cualquier otra sustancia, hay, hay técnicas, de desintoxicación física, ¿verdad? que cuando el cuerpo está limpio, el alma brinca, de esos son todos los, los saunas que tiene Narconon, este, que te vuelven a, te vuelven a limpiar todo, de arriba abajo, padre, si usted se va a meter cosas, sáqueselas. De ahí padrino, ¿verdad? De ahí la palabra padrino, mi señor Claudio. Sí, padre, pues sí, 18 años, porque, en verdad que, en verdad que, que sí está gacho, güey, porque el tema es que, pues sí, yo veo ya niños de 11 años, en las clínicas, güey, entonces, 11 años, 10 años, de niñas, este, adictas, que fueron violadas, y ya adictas, de 10, 11 años, esas son las pláticas que voy, esas son las que más me gusta, yo nada más veo, cómo se ponen a chillar los chavos, digo, porque, los chavos están mentándole la madre, a los padres, le digo, güey, cabrón, le deberías de poner ahí, un pinche, monumento, güey, le digo, ya compraste, ya compraste la tierra, para hacer el hoyo, para donde te entierren, verdad, porque todavía te vas a poner en la madre, y todavía vas a dejar ahí, tu pinche cuerpo, generando otra vez otro pedo, ya te compraste el hoyo, y entonces, son cosas que a un chavito, ay, cabrón, pérese, pues sí, güey, usted cree que es un adicto, es un estorbo, pero le voy a decir una cosa, a los papás, en vez de estar enojado con el niño, mejor entiéndale, la parte emocional, qué chingado está haciendo mal usted también, no, no, no toda la culpa es del papá, ni toda la culpa es del niño, pues es compartido, porque al final son niños, güey, pues tú eres el que lo tienes ahí, porque el biche niño no le gusta su sobriedad, claro, exacto, exacto, o sea, que está viviendo contigo, que no está, que no está, que no está contento con su sobriedad, y que por eso se va a evadir, porque esa es pura evasión, ¿no? Entonces, platico con los padres, y platico con los chavos, güey, y se acaban abrazando, y hacen las ambas, padre, oye, esa es una primera parte, mi querido Yarto, pero luego viene, como dices tú, pues todo un trabajo igual, me imagino, profesional, con gente que sabe, acompañarlos, y todo esto, ¿no? Sí, mira, yo soy, técnicamente soy un técnico, pero soy un técnico, figura pública, entonces les llama la atención a ellos, ¿no? Es decir, cabrón, no me diga esa mentira, que esa mentira la inventé yo, tengo una conexión con ellos muy padre, porque el que no me conoce, se sorprende cuando le saco los chistes, y la jugada, porque tampoco los hago para que se, se ponen a chillar, porque se los digo con el corazón, papá, no sé, porque los está insultando, yo les digo, pues yo sé, ¿dónde estás tú, mijo? Yo ya sé por dónde estuviste tú, te estoy diciendo, ¿cómo le hice yo? ¿verdad? No hay ninguna diferencia, la única es, la única es querer, ¿verdad? Porque si no, mira, como decimos ahí en el grupo, pues sálgase, no quiere, no me estamos agarrando, quiere salir a ponerse la madre, aquí lo esperamos de regreso, si llega, una, dos, si se muere, pues también te lo vamos a agradecer, cabrón, y dice, no, ¿y cabrón, por qué? Pues porque nos vas a enseñar qué es lo que no queremos, porque si tú te mueres, me van a comprobar, ¿verdad? Que esta chingadera en la que ando, es de veras, ¿verdad? Entonces, si te sales y te pones en la madre, te lo vamos a agradecer, es más, es más, si te mueres, güey, me vas a comprobar a mí, por lo cual, yo estoy aquí, ¿verdad? a los chavos que, ah, guadal, como dijo Tim Biriche, si no es ahora, será mañana, el día que te pones la madre. Sí, sí, sí. Oye, y hablarle así de fuerte, es una catarsis brutal, se dan un trancazo, ¿no? Totalmente, se ven reflejados, todos los adictos son actores del mismo escenario, con diferente papel. Claro. El que se mete. Claro, claro, por supuesto. Entonces, yo les digo, o sea, y se los digo ahí directamente, le digo, si yo no me hubiera metido en ese pinche tema, igual sería un monstruo, de la música, exitoso y reconocido, ¿verdad? Pero, yo creo que la música se me dio para poder dar ya este, darle ese mensaje para esos muchachos y digan, caro, y tengo la experiencia de hablar en público, y, y de decirle las cosas naturalmente, y hablo perfectamente, porque, pues, es una catarsis para mí, papá. Claro. Técnicamente estoy haciendo tribuna yo. Estás curando, curando. Me estoy curando, güey, me estoy curando. Entonces, lo que sucede es que todos los episodios de los que me hablen, ya los hablé, y cuando los hablo, todos hacen puente, güey. Claro. Dicen, así me pasó a mí, pues, mago, ¿no, güey? Pero vivimos, todos, güey. Claro. ¿Cuál brujo? Ya pasaste. Pero sí, se sorprenden, les canto canciones, ahí una que se llama Sigue Adelante, ¿no? De gente que está, de gente que cree que no puede, que perdió toda su fuerza y que sufre en su casa el día de hoy y desea rehabilitarse las drogas como yo. De hecho, hay un audio, bueno, hoy estaba escuchando un audio que tienes en Spotify, creo que es así la vida, una cosa así, este, no recuerdo bien el título, me quedó Claudio, donde hablas, no lo cantas, del padre al hijo, se llama La Vida Es, ese es un mensaje que le escribía a mi hijo Claudio. Exactamente. Está muy bonito. Sí, está padre, a mí me encanta mucho y además, y está muy emotivo. Es emotivo, es hecho orgánico, dijera el Millenium. Exacto. Se lo hice a mi hijo, quería, me pusieron eso, me dijeron, ¿qué quiere? Le voy a hacerle una, si le vamos a poner esa musiquita, una poesía, le dije, ya le voy a bajar la chamba a Paco, Stanley. Oye, es el único que hacía poesía en ese tiempo. Esta canción que comentas de Sigue Adelante, es escrita por ti. Sí, claro. ¿Nos puedes cantar un pedacito para ver cómo va? Este, a ver, se podrá compartir aquí, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero igual un poquito de la letra pudiese ser mi hijo Claudio, nada más. Esta canción es dedicada a la gente que se ha cruzado por la droga hasta su mente, a esa gente que no puede perdonarse por la culpa que sienten al enfrentarse al pasado oscuro que vivió, al que la droga lo sedujo lo enfermó, al que por esto todo lo perdió, pero a matar ultrajaro no se atrevió. Para ellos hay otra oportunidad, al que ha matado solo 10 días. Yo le hablo a él con el problema, que por dentro sabe que es gente buena, que todo eso que hizo lo condena y sus recuerdos lo encadena. Aquel que siente que no puede ser feliz, aquel que se acuchilló por la nariz, aquel que quiere en serio ayudarse y que el pasado no lo dejan levantarse, aquel que ya no tiene una esperanza, aquel que vive donde el mundo lo rechaza, aquel que está en el fondo de Solverka y que quiere, y que cree que perdió toda su fuerza, aquel que sufre en su casa el día de hoy y desea rehabilitarse de las drogas como yo. Sigue adelante sin titubear, tienes camino por caminar ya el pasado, ya no voltees más hacia atrás, ya lo pasado, pasado está. Todavía yo no estoy donde soñé, porque también en verdad me equivoqué. La droga deja marca, deja huella, va envenenando para que el alma muera. Yo ya no quiero porque es una traicionera, porque seduce, engaña y además enferma. Es un caballo que te lleva entre las patas, es una espalda doble, filo doble cara. Si en el presente estás en su pasado y si estás herido y no te has levantado, si lo has pensado pero todavía no empiezas, escucha esto, quiero que lo sepas. En el espejo yo me enfrenté, en el espejo yo me perdoné, en el espejo me comprometí a salvar mi vida. Quiero vivir. Muy bien. Más o menos. Muy bien, mi querido Claudio, no hombre. Y eso que tú mencionas de cuando te paras y te ves en el espejo, ahí es cuando tienes que verte tú mismo, ¿no? Pues eres tú el único cabrón que te metes el pie. Exacto. Que tienes que enfrentar a ese cabrón que te mete el pie. A reconocer todas tus adolescencias, cabrón. ¿Qué te está faltando, güey? Exactamente. Para que en lugar de que las busques en ese swing, las busques en otra forma. ¿Qué te falta, güey? ¿Qué te duele? Reconoce que te duele. Para si pasó algo, güey, te lo hicieron, perdones, porque si no vas a cargar ese pinche chango toda tu vida y vas a ser un resentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no, el inconsciente es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que si tú no arreglaste una cosa que te hicieron en el pasado, ¿te acuerdas de Lupita, la de segundo? Pinche puta. ¿Esa? ¿Así? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esas acciones que sucedieron, que pasaron, te pasó con una vieja, y luego te pasó con otra, y luego te pasó, y no las vienes solucionando, cuando, alguna vez te han dicho, oye, güey, no era para tanto, que no, que dijiste una cosita, oye, güey, pero si no era para tanto, ¿no? Lo que me estás diciendo, no, güey, le tocaste ahí, ¿verdad? Donde el inconsciente es atemporal, es como si se lo hubieran hecho, y te avienta la carga completita, de todas sus pinches historias, que tienen que ver con eso, y mocos, se van sobre de ti, no quiero, dice, no estoy buscando, estoy buscando, quién me la, no quién me la hizo, sino quién me la pague. ¿Quién me la pague? Entonces, toda esa, toda esa, toda esa, este, ese tsunami emocional, cuando tú no estás arreglado, de una parte, te lo tocan ahí, te acuerdas, ay, pinche gordito, ese de sexto, o sea, y entonces, en cualquier situación, la acomodas, y poco, se, hace cuenta que, si no lo arreglas, con técnica, pues, esa, se va, te tocan ahí, le avientas un tsunami, güey, pérate, cabrón, si no era para tanto, era, era cábula, ni de cábula, te la aguanto, cabrón. Claro, por supuesto. Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte no arreglarse, esos pedos, güey, porque al final del tiempo, la gente no está viviendo su pinche vida, se la pasa viendo la de otros, y hay otros pendejos que creen, que lo que dicen otros es, lo chingón, pues, yo por eso dejé de preguntar, y de, y de estar oyendo comentarios, que fueran raros, güey, que al final del tiempo, Dios conozca. Por supuesto. Oye, mi querido, te queremos hacer una serie de preguntas, a ver, rápidamente, con qué canción, te gustaría que te recordara a la gente. Con La Cima. La Cima. Sí. La Cima es una canción de, sí, pero también es otra rola que le cantan los chavos en la, en las, en las, en las pláticas, ¿no? En el pasado yo probé el éxito, que el primer rapero que se conoció en México, subí al cielo, y por tanto me caí, me gustó la vida fácil, me quise divertir, y de repente todo ensombró, por la gula y un deseo de grandeza que me aplastó, dejé el trabajo, fui un irresponsable, la droga me cortó en mil pedazos con su sable, todo parecía de otro color, la fama y el dinero, la neta me apantalló, y cuando cuenta me di, todo lo perdí, no había nadie que creyera yo en mí, pero recordé también todo lo bueno, y las puertas puedo abrir tan solo con mi talento, hoy he despertado y vivo un mundo nuevo, y cuando estoy rapeando, a la cima llego, hoy a la cima llego, estoy sin miedo, hoy desperté de nuevo, hoy hago lo que quiero, lo que siento, soy libre como el viento, a pesar de todas las advertencias que había escuchado, a nadie dice caso, a todos hice un lado, sin importarme nada, sin importarme yo, el rey de la noche, el señor reventón, y así mi amigo, conmigo, la historia se repitió, la droga y la fiesta casi me destruyó, embelesado, hipnotizado, acorralado, y los buenos amigos de mí, se han apartado, una, no te creas más de lo que eres, dos, y que con la droga, tú sí puedes, tres, porque si ahora no haces caso, como yo te darás un buen madrazo, hoy vuelvo a trabajar, a trabajar, voy seguro a triunfar, a triunfar, soy tan solo, yo soy como soy, un espíritu nuevo, un hombre mejor, muy bien, la cima, eso, oye, está padrísimo, oye, y hablando de canciones, ¿a quién, a quién le dedicas, o a quién le cantas la de, la del señor González? Esa de Mr. González, luego, fue un trabajo que me puse, a ver, vamos a ver los, los dichos que hay, no, Mr. González es el que llega cuando tú sales, este, pues se la canta a todos aquellos que salen de fiesta, su mujer, que creen que su mujer es una santa, pues están equivocados, ellos estarán esperando, a ver, a qué hora te sales, para darte la vuelta con Mr. González, Mr. González, es el que llega cuando tú te sales, y ahí se, y ahí se arranca la historia, es el Sancho, es el Sancho, sí, Sancho, Sancho Clos, Sancho Clos, exactamente, no hay de otra, esto pasa en todo el mundo, pero a mí me vale madre, ¿sabe por qué? Porque yo soy Mr. González, ajá, exacto, oye, Haces mucho, haces mucho por los chavos, haces mucho por, por tu industria, porque ahora que estás haciendo esta disquera, estás trabajando no nada más para ti, sino para muchos compañeros tuyos, pero ¿qué no estarías dispuesto a hacer por nadie? Que dijeras esto o no? Matar. Eso no lo harías. Ok, no. Muy bien. ¿Usted? No, no, por supuesto que no. Mi querido Claudio, si la felicidad, si la felicidad, ah, ok. A ver si la felicidad. Claro, oye, si la felicidad tuviera olor, ¿a qué olería? A libertad. A libertad. ¿Y a qué huele la libertad? Sí, yo sé que huele. Otra madre. Huele a, huele a, a qué olería la libertad. Es que mira, es que, yo siempre estuve, no estuve de acuerdo cuando decían, es que venimos a este mundo a ser felices. Y le voy a decir que yo, yo digo que no, no mames, pues si la felicidad no es un pedo, un perene, ¿no? Este, no, este, yo lo que quiero es ser libre, padrino. Libre. Y en esos momentos de libertad, encontrar la felicidad que seguramente olerá a rosas. Muy bien. Muy bien, eso. Yardo, si despertara siendo mujer, ¿qué sería lo primero que harías? La verdad. ¿De qué edad, güey? De tu edad, de tu edad. No mames, pues ya me iba un ancillo de ancianos, güey. ¿Qué pasó? Estás chavo. Oye, pero que no se te ve tu edad, la neta, o sea, no se te ve tu edad, así tal cual, o sea, si uno te ve. Utilizamos todas las técnicas para no enruquecer. Célula madre, productos Teracel, de antioxidantes, que hacen mini reparaciones en el organismo, cetonas, de Prubit, para tener el cuerpo en cetosis, todo el pinche día, así. Muy bien. Bueno, ponle una mujer, ¿qué te gustaría? Una mujer treintona. Creo que ya se nos pasmó ahí. Ya se nos trabó ahí, mi querido Claudio. Entonces regresa. Oye, fantástico, estas preguntas, ¿no? O sea, no sé, o sea, con el tema de, ah, ya arribé. Este, te digo que, te digo que aprender a andar en tacones, seguramente, güey. Claro. Pues güey, si no, ¿qué? Sí, por supuesto. Primerito. Ay, así. Déjame ir a ver si no tengo celulitis. Muy bien. Me quedo, Yarto, si tú pudieras elegir un lugar para morir, ¿dónde sería? Este, en las Pleiades, ¿no? Ay, sería fatal. Ay, vámonos para allá. Oye, como se indice, y nada más que, es que allá dicen que se mueran a los 900 años, los extraterrestres, entonces dije, bueno, pues allá, en las Pleiades quiero morir, güey. Fantástico. O de Orión, cualquiera de las dos, pero en Orión ahí están los reptilianos, no, ya va de madre. Vámonos a los. No, ya, dicen que luego andan de visita por acá, ¿no? De hecho, hay algunos en el poder, es lo que dicen las teorías que hay. Muy bien. Si fueras producto, ¿cuál sería tu eslogan? Este, si fuera producto, sería el mango, y la marca sería Yarto. Tenemos mango, Yarto mango. Muy bien. Queda bien, eh. Queda perfecto, eh. Oye, por ahí también, este, si tú pudieras elegir algún superpoder, Miquel, Claudio, ¿cuál sería y por qué? Sanar con la mano, papaya. Muy bien. Solo papayas o otra cosa. Ah, no es cierto. Esta, así de. Boom. De ver a los güeyes, hay chuecos. Pues imagines esa. No, me está, me está pidiendo superpoder, entonces andan ahí pidiendo volar, y la chica, ¿no? Hacerla así. Ajá. y ya. Ir levantando cabrones ahí jodidos. Vámonos. Esa. Oye, esta pregunta. De entrada me tocaba yo, güey, para sanarme. Sí, claro. Por supuesto. Oye, esa pregunta es, es de mis favoritas. Si todos fuesen, mujeres y hombres, fuesen copias exactas de Yarto, ¿cómo crees que sería este mundo? Este, no, qué fiestota. Ay. Pues sería un mundo creativo, fiestero, este, alivianado, este, un poco tolerante a veces, este, pero siempre de buen corazón, padre. Muy bien. ¿Verdad? Porque nadie es perfecto. Bueno, sí, el ser humano es un ser perfecto que hace cosas imperfectas por decisión, ¿verdad? Entonces, este, sí te digo, yo creo que, sí estaría liberado el pedo, ¿eh? Fueron yartos, pero, pero, pero ya rehabilitado, güey, porque el otro, si no mames, nos castiga a Dios como en Sodoma y Gomorra. Sí, ¿verdad? Sería una, una locura. baja a Dios y nos quema todo, cabrón. Ahorita ya rehabilitados. Nos quedamos como cera. Estaría chido. Ok. Oye, me quedo, Claudio, ¿qué es, qué es para ti la felicidad? La felicidad es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. Te va a escuchar, te va a escuchar. La felicidad, hay que buscar la ultranza como un caballero medieval, con escudo, con lanza. Hay que buscar la felicidad. Muy bien. Oye, no sé por qué me late que siempre estás así, como arriba. ¿De cómo? Siempre estás con el vid arriba. Con esa actitud y estás como, como haciendo canciones, ¿no? Pues sí, todo el tiempo estamos ahí, padre. Es algo que se da natural, entonces, pues, por eso te digo que apenas hoy me di cuenta de las capacidades que puedo tener. Entonces, yo creo que estos últimos años de carrera van a ser muy fructíferos y vamos a tratar de trascender, padre, ya el éxito, ya la conocimos, trascender, yo creo que es eso. Canciones con mensaje, canciones bonitas, canciones de todas, apoyando a los chavos, que sean felices, todos. Eso es lo que quiero, trascender nomás, padre, ya lo demás viene solo. Oye, como decías ahorita, el éxito, el éxito ya lo probaste, el dinero ya lo tuviste, las chavas ya las tuviste. Ni tanto, no creo. No tanto, esas sí que sigan. Ese yarto, ese nuevo yarto que lo percibo, pues, inclusive es un poco más espiritual, más. Totalmente, siempre he sido espiritual, lo que pasa es que yo siempre salí con gorralentes en un personaje que me caminó muy bien. Claro. Y aunque no, este era así como muy accesible, el que te conocieron, porque tampoco ni te daban el tiempo. Siempre te preguntaban que a dónde ibas, que a dónde ibas, que a dónde ibas a trabajar y que si salió un chisme. Oye, te quitan los lentes. Por eso me gusta. Sí, padrino, claro. Te quitan los lentes. Mira, yo tengo la actitud, yo cuando me pongo los lentes, es porque una, tú querías ver a esta persona aquí también. Claro. Entonces, cuando me pongo los lentes, yo ya sé que voy, papá, ni no que me eche para atrás. Exacto. Es lo que te iba a preguntar. Exacto. Es lo que yo iba a preguntar. Lo que quieres decir es que cuando te quitan los lentes, es, ya nadie te reconoce. Bueno, sí me reconocen, pero te digo, cuando es, ¿qué eres de la marquita, Caló? Pues me los pongo los pinches gafas y me voy. O sea, soy yo, es Claudio igualito, sin lentes y con lentes idénticos. Nada más que, si no, luego no le sabe, papá. Claro. Cuando me hacen la entrevista así, le dicen, oye, la fotito con lentes. Porque eso es lo que, lo que les gusta. Entonces, en la parte cuando soy, cuando estoy haciendo estas cosas, pues me dejo ir a los mil por hora, aunque todo lo que te digo es por lo que estoy trabajando como Claudio Enrique. Exactamente. No como Claudio. Exactamente. Claudio Yarto es el que informa de lo que hace Claudio Enrique. Muy bien. Exacto. Oye, y es lo que yo iba a preguntar, ¿qué onda con los lentes? ¿En algún momento te los, te los quitas o vas a bañarte y traes los lentes en los cuidados? Serían goggles. Serían goggles. Creo que sí. Creo que sí me los quito, papá. No, la verdad, nada, y ahora no traes, ahora no traes la gorra, pero regularmente en tus shows sales con gorra, sales bien caracterizado y todo. Sí, esa es la imagen que les gusta, y luego ya, luego se me cambió a blanco, he cambiado a rojo, o dorado, que me había quedado, pero bueno. Muy bien. Muy bien, y creo que Claudio, pues la verdad que padrísimo platicar contigo, ha de ser, ha de haber sido muy, muy buen desmadre estar contigo en las fiestas, ya me imagino. Y todavía padrino, ahora que. No, por supuesto. Que se pueda, hay que hacer los fiestones por allá. Hay que hacer las fiestas. Hacemos fiestas noventeras de DJ. Oye, pues ya, ya nos, ya nos invitaron a, ya nos invitaron a una cantinita, entonces si vamos todos, si vamos a probar, que tal está todo. Ahí nos vemos. Pudiese funcionar, no sé, es una idea. Hay que decirle a la veinte, que ya haga una tocadita, ahorita sana distancia, noventera. Esta es mi especialidad, noventera. Toco house, toco classic, toco, también, future house, pero, te digo, las noventeras, pues, le canto las rolas, le tocamos padrino, todos los éxitos de los noventas, hacemos una viesta noventera, y eso es a la veinte, también los, no, ese también ha sido una chamba fuerte que, que tuve, pegada al lado del noventas pop tour, estaba el noventas pop tour, de moda, y, pues, me llevaban a mí a tocar, y cantaba mis rolas, y, y tocaba, todo lo noventa, y tenía mucho sentido. Oye, pero, el caos se me antoja para la playa, oye, caos y, caos y, para el beach club, padrino, para el beach club, ahí también, estamos haciendo ahorita también, uno que se va a llamar, The Josh Experience Festival, que va a ser un, un concierto a sana distancia, para los pobres señores, que tienen yate, o, tienen a donde mover, entonces, lo que vamos a hacer, es un gran escenario, donde se van a estacionar, enfrente de los yates, de verdad, y donde, va a haber islitas, para que puedan bailar, en el agua, en un plato, que ya nos prestaron, en, en Playa del Carmen, oye, qué bueno, qué buena idea, madrísimo, oye, podemos ser staff, ahí sí, podemos ser staff, para que transmitan al mundo, hay que ir a cubrir, porque además, es una, es una actividad, que activa, la, el tema turístico, desde ahí mismo, desde la plataforma, que transmitimos, verdad, mandamos las ofertas, enseñamos lo que es, Playa del Carmen, su resort, se mandan ofertas en medio, varios teles participantes, este, avientas las ofertas, a la red, verdad, entonces, no nada más es, son siete DJs, un show completito, hasta, este, desde, mediodía, hasta que ya oscurece, para que se vean las pantallas, y todo, y filmación acuática, filmación en drone, este, la fiesta, hasta la distancia, en su yatecito, y los DJs tocando, y aventando, las promociones, de Cancún, pues va a estar, bastante padre, bastante bien, en esa, ahorita les mando, con Maru, el, el, el spot, que ya hicimos, este, para que vean lo que es, el Yacht Experience Festival, originalmente, para Radisson, sí, está padrísimo, ¿no? Ahí está, ahí está, también vamos a poner, también vamos a poner yates, ahí, quien quiera rentar yatecito, para, para darle al, al lugar de donde está, va a ser la experiencia, también va a ver ahí, a ver qué se siente, para ver qué se siente, tener yatecito, muy bien, oye, tus redes, mi querido Yartón, ¿dónde te encontramos? Yart Oficial Instagram, Yart Oficial Twitter, Claudio Yart Facebook, y Claudio Yart Facebook, Músico Banda, ahí está, padrísimo, ahí estamos, el negocio, triple, ¿tú contestas? Claro, tampoco tengo, ¿tú atiendes todas tus redes sociales? Sí, sí, yo no, ok, perfecto, perfecto, bueno, ahí está, no, 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 lo que pasa es que estamos generando el contenido, muy bien, muy bien, perfecto, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a ustedes, por invitación, saludos a toda la banda por allá, y te seguimos la pista, ¿no? Ya está, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido Leo. Muy bien, vámonos señores, tengan excelente día, la verdad, gracias Claudio, un abrazo hacia allá, todo, toda la buena vibra para ti, donde estés, y donde te desempeñes, y que todos tus proyectos se cumplan, mi querido Marito, muchísimas gracias, gracias a ustedes, mi nombre es Leo del Arte, hasta la próxima, chavos, bye. Bye, bye.